Reaparece la mujer que dice ser hija de Dolchente Fernández. Uy, uy, uy. La mujer llamada Analilia Arechiga vuelve a ser noticia, justo ahora que el cantante lleva varios días hospitalizado en Guadalajara. Según se detalla, Analilia no busca dinero, sino simplemente quiere que el charro de Buentitán la reconozca como su hija legítima antes de que sea demasiado tarde. Ese señor es mi padre desde que no era nadie. O sea, el tentamento y lo famoso y el apellido y la regalía son de la esposa y de los hijos y los hijos que crean. No necesito su dinero. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.